... Nunca hasta ahora en la historia un acontecimiento deportivo había levantado tanta polémica. Durante las últimas tres semanas el Tour de Francia ha sido duramente azotado por titulares e imágenes en todo el mundo. El ciclismo está literalmente en el ojo del huracán. La UCI, la Unión Ciclista Internacional, con su presidente Pac McQuaid al frente, es la encargada de limpiar la maltrecha imagen de este deporte. Según las últimas noticias del Tour, la estrella española del ciclismo, Iván Mayo, ha dado positivo en un test de EPO. ¿Cuál es la respuesta de la UCI? Estamos conmocionados y dolidos porque otra gran estrella se vea involucrada, pero al mismo tiempo esto demuestra que el sistema funciona, que nuestros análisis y controles detectan las trampas y a las personas que las hacen para expulsarlas. Es difícil de creer que una persona que conoce tan bien el deporte como el español Iván Mayo recurra a estas alturas a algo tan fácil de detectar como la eritropoyetina, la EPO. Efectivamente lo es. Eso demuestra las tonterías que se pueden llegar a hacer y la presión que supone el Tour de Francia, la mayor competición del mundo. Es el acontecimiento en el que todos quieren estar. Para los más mayores puede ser su última oportunidad de obtener un buen resultado en él. Por eso están dispuestos a correr riesgos. Según la UCI, Michael Rasmussen estaba en forma y preparado para competir en el Tour. ¿Por qué la decisión de expulsarlo del Tour cuando el mayor amarillo era suyo e iba a ganar la carrera? Esa decisión se tomó simplemente porque su equipo averiguó que mientras se había dicho que estaba entrenándose en México, un ciclista italiano retirado y actual comentarista David Cassini le vio entrenándose en los Dolomitas en Italia. Había dado información incorrecta a su equipo y a la UCI sobre su entrenamiento. Había mentido lo que equivale a hacer trampa. El equipo no podía aceptarlo. Habían perdido la confianza en él y le expulsaron de la carrera. Este fin de semana, ante millones de espectadores, la ASO, organizadora del Tour de Francia, llamó incompetente a la UCI y pidió su dimisión como presidente. ¿Cuál es su respuesta a estas críticas en público? No las acepto, desde luego. Las rechazo por la parte que me toca y por la que toca a la UCI. No entiendo su reacción. Pienso que tenían mucha presión y que las emociones estaban a flor de piel por todo lo que estaba ocurriendo en la recta final del Tour. Eso quizá les influyó. Pero decir que la UCI es incompetente cuando pusimos en marcha las pruebas antidoping en el Tour, gracias a ellas detectamos las trampas y se expulsó a sus responsables. Buscaban una cabeza de turco, era su estrategia y la llevaron a la práctica. La UCI ha contribuido mucho a desarrollar este deporte en todo el mundo. Esto es una amenaza para el ASO, les parece una amenaza para el Tour, y es una percepción incorrecta. La UCI ha recibido también críticas de la Agencia Mundial Antidopaje. Su presidente, Dick Pound, afirma que sus análisis son inadecuados. Se somete a ellos al Mayot Amarillo, al vencedor de etapa y a otros cuantos ciclistas al azar, entre un pelotón de unos 150 o 200. ¿Qué respondería a Pound? Bueno, Dick Pound ya nos acusó el año pasado de no hacer suficientes pruebas antidoping fuera de la competición, porque decía que los entrenamientos son el mejor momento para detectar estas prácticas. Este año las hemos aumentado, hicimos exactamente 180 en las seis semanas anteriores al Tour. Eso es más que en todo el año pasado. Esa es la base de nuestro control. Dentro de la competición, hacemos la prueba al ganador de etapa, al líder de la carrera y a un par de corredores al azar. Además, cada mañana en los hoteles sometemos a análisis de sangre a cuatro o cinco equipos, unos 40 ciclistas cada día. Los resultados son inmediatos y si detectamos algo anormal en la sangre, nos centramos en esos corredores al final de la etapa. En el caso, por ejemplo, de Iván Mayo del Sonier Duval, ¿un test previo podría haber dado algún indicio de que se dopaba? Sí, podría haberlo dado. ¿Seguirá involucrado en el Tour en los próximos años? Espero que sí, lo creo y lo espero. Durante esta competición se han oído muchas cosas que eran en gran medida parte de la estrategia de la organización del Tour para debilitarnos. Muchas se han dicho en un momento emocionalmente convulso, confío, en que cuando todo se calme, en las próximas semanas se den cuenta de que tenemos que trabajar juntos por este deporte. ¿Le parece que el ciclismo es el campo de batalla donde se va a concentrar la guerra contra el dopaje? Creo que es el campo de batalla donde se concentra ahora mismo. Como somos los que estamos en primera línea, la cara más visible, que haya habido un par de casos de dopaje en el Tour la última semana y que haya ocurrido ante más de mil medios de comunicación, hace que todo se vuelva desproporcionado. ¿Se trata entonces de llevar al ciclismo de la oscuridad a la luz, por así decirlo? Sí, totalmente. Cuando fui elegido presidente de la UCI hace dos años afirmé que ha habido una cultura del dopaje en este deporte. De acuerdo, supongamos que soy ahora un ciclista joven. Pierdo carreras y me gustaría conocer algún producto para mejorar mi rendimiento deportivo. ¿Cómo lo hago? A altos niveles hay situaciones como la del doctor Fuentes en España. Tenía unos 60 o 70 clientes, no solo ciclistas, sino también de otros deportes. Cada uno pagaba entre 30 y 40 mil euros por un tratamiento que consistía en extraerles sangre. La manipulaba, añadiendole un poquito de esto, un poquito de aquello, y volvía a introducirla en su cuerpo. Es una forma muy sofisticada de dopaje, y el dopaje en el deporte no es muy diferente del dopaje en la sociedad. Hay mafias deseando vender drogas a los niños en las esquinas. En el ámbito deportivo es lo mismo. Ha sido un año de catarsis para el Tour de Francia. ¿Cree que el ciclismo saldrá reforzado de esta tormenta? El Tour de Francia ha atravesado momentos oscuros y siempre ha salido adelante. Con 104 años de historia, es toda una institución. El ciclismo en sí mismo mejorará, seguro. Ya hay indicios de que algo está cambiando. Tenemos que asegurarnos de que ese cambio efectivamente ocurre. Entre este año y el pasado, el ciclismo ha sufrido un duro golpe por todos estos escándalos. Ahora, que están superados, no podemos hacer la vista gorda. Debe haber tolerancia cero con el dopaje. Entonces, los padres que tengan hijos interesados en el ciclismo, ¿no tienen que preocuparse por si sus hijos se ven envueltos en prácticas ilegales? No, y creo firmemente que dentro de un par de años, estas conductas estarán totalmente desterradas del deporte. El ciclismo es estupendo para cualquier niño. No les hará otra cosa que disfrutar sobre la bicicleta. Y además, pueden tener éxito y construir así una carrera.